Que desde el campo habla en puta ¡Pragaleches! Habla en puta Ya basta de cusar No, no, es que ya basta de cusar No, no, es que ya basta de cusar Voy a romper, dude Algún día Algún día, ese día no va a ser hoy Ah, me va a romper, hostia A mí Oh, va a poder, dude Uy, hijo de puta, son tres Triple muerte, mi perro Triple hijo de puta Y le salí por la espalda Y le di una Una pela, weón Dicho, weón, es que ustedes hubieran visto Una pela que les dio Una vez salimos antes, hay gente Sí, ya sé, weón, espere Oigan, pero ¿cuánto aguanto? A ver, acá están, ¿cierto? No, ya no están Sí, ya están por acá Yo, yo No salimos Yo te cubro, dale en puta Y hay otro enfrente, weón, ojo Retrocea, aunque no tengo armas de largo alcance De mi perro Por acá, por acá, con el bicho malo, con el bicho malo Bicho malo Espere, espere Maté otro Racha asesina Que mantanas, pero soy yo Después les doy mi autógrafo, hijos de puta Otra Uy, marica, doble muerte ahí Hay unos, eh, a su Izquierda, weón Ojo ahí, ojo ahí, que son dos, weón Le cubro arriba, weón Le cubro arriba Tienen uno por atrás, muchachos Arriba Lo maté, lo maté, lo maté Uy, marica, como me mató ese perro Que me toco con una granada, eso me parece muy falso Cúrame, Julian, cúrame Ah, no, se está tocado, está bien Quédese, quédese ahí, ojo Deje de recargar los escudos Opa, acá hay uno ¿Dónde está bicho perra mala? Allá, uy, marica, tiene re hartos, weón Bicho malo, no, tiene tres, weón Atrás suyo, bicho malo Eso Uy Triple muerta, ahí sí, yo, como una maquia Marica, ese perro salió, por qué no es como una mujer, que es Uy, marica Eso, por perro, eso era mío Jue de puta, esa perra Frenesí, coño Acá hay uno abajo Otra baja Ah, no, mentira Esa es del friki, creo Ah, no, de talent Puta Tres, tres ahí, Julian, ojo Pues puto, se metieron con mi waifu Quítese Conorrea, casi matan a mi waifu O sea, Julian O sea, tengo una pregunta, que no podemos matar entre nosotros Sí, 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 nos podemos matar entre nosotros Bueno, porque no ha pasado Entonces me parece raro Que diga, ¿no? Es que hemos matado al tal Doble muerte, weón Estos manes, ¿qué son noobs o qué? No sabes, hay gente bichota Sí, sí, sí No, es que he comprado con otros perros Se los otros perros eran re mafias No, su hue putas, weón No, pero yo pedí jugar con gente de mafia No, pero yo pedí jugar con gente normalita Para tener un buen nivel ahí No te supiro que van y me roban las muertes ¡Hijos de perra! El que me lo robó Tienen... Por allí enemigos a la vista Prenese asesino Objetos de poder ya disponibles En el caco Uy marica me mataron Cerca de la victoria ¡Recargando! Fue de puerta otra asistencia Me cago en la puta ¡Los haré pedacitos! Ahí lo tenés de frente Julian, ojo Pero ahora solo asistencia Por culo ¡Otra asistencia puta mierda! ¡Otra! Pero que huevo ¡No, no! Usted siempre me quiere quitar No, mi obvio Por eso se le cobran a alguien Oh, y me caí ¡Granada de plasma! ¡Vistectacular! ¡Vitoria! No, yo quiero matar a alguien ¡Vistoria! ¡Vistoria! ¡Vistoria!